¡Aventuras! Hey, rey, expresa tu ser conmigo Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Sabes, es tu culpa corazón Entraste en mi habitación y miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hasta saciar lo que siento aquí dentro En ti amanecer Como dos cuerpos deseados de amor Oye, mami, vine a mí Yo te puedo hacer feliz Don't you find it to me Can't you see I'm on my knees Sin cuatro botas hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Fue el aire a prolindín Y yo para el rey pechín Me voy Ponla a llorar Ponla a llorar Eres Eres Un encanto de mujer Un encanto de mujer Como puedes entender Mi necesidad de te amar De adorarte y de querer Eres Predilecta en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado Me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Y así poderte amar Hasta esa suerte Que siento aquí dentro Y en ti amanecer Como dos cuerpos deseados de amor Voy a llevar a mi Y ven a mi No te puedo ser feliz Y yo te quiero decir Yo si amo my niece Como casas de ti Me voy a hacer sentir Vivir a ir a un hombre Tu boca en la iglesia No quiero vivir a mi Yo te puedo hacer feliz Yo te puedo hacer feliz Yo si amo my niece Siempre mocas a este fin Que me voy a hacer sentir Vivir a ir a un hombre Pick you up en la iglesia Oye mami, venga a mi Pick you up en la iglesia Oye mami, venga a mi Pick you up en la iglesia Oye mami, venga a mi Let me find that Pick you up en la iglesia No, 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 no Gracias.